Y bueno, de nada, comenzamos. Ok, como ya vieron el título de hoy, hoy voy a hacer una reacción de Asesino vs Skun. Esta batalla fue hace dos meses, no la he visto. Vamos a hacer entonces la reacción. También decidí que voy a hacer una serie de Asesino vs cualquier otro freestyler. Por ejemplo, hoy tocó a Skun, mañana Chuty, pasado mañana Contra Trueno y así sucesivamente. Y bueno, no sin más nada que decir, comenzamos. Receta, me la suda, 500 cracos. Dímelo, ¿qué es lo que digo yo? Dígame, Pablo. Pero, amigo, eso no me lo agrada. Voy a sacar este listo. Se fue de bajo nada. Mauricio, quedó rosa. Te quedaste para pasar. Dímelo, ¿qué yo te voy a joder? Que soy de la noche que me estoy. Me fui riendo de ti. Como deseo de ver. Chalatos aparistas, no hay pastillas, del día de muerdo. Está ahí. En la farmacia se sube en la brácula el pelotudo y la brácula contesta, por favor, de uno en uno. La ciencia a nosotros mucho nos ayudó, la tecnología algo fue que nos sirvió, pero aprendimos algo de los dos. Eso no fue un tiro de gracia, más bien me dio gracia a lo que tiró. ¿Tú quieres hacer la ciencia? Haciendo la rima sabes que aquí entre los dos. Oye, homs, 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 yo soy como la ciencia, voy que demostré que no existe Dios. ¡Bien! ¡Bien! Se la tira a Cachuy y le sale a la clave. ¡Ah! Hoy asesino viene para dejar de la táctica. Voy a usar tecnología muy sádica, como la que se merecen los asesinos de Fátima. ¡Ah! 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 Yo tengo la tira. ¡Ah! Me voy a usar tecnología muy sádica, como la que se merece la tira a Cachuy. ¡Hoy ya sabes lo que me agrada! ¡Prepare el paso del robot y bátalo desde la grada! ¡Bien! 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 es lo que piensa todo el maldito planeta. No te respeto por tu letra, no te respeto por tu meta, te respeto porque te lleves de un problema de visión, no tú no sigues un lector y a mí es un pedacito. A pesar que es legal, no le gusta mi carrera musical y dice que lo hace mal, no me importa, no piensa en los piscos, no es universal, no es universal, no es un pedacitar, ¿de ganarte, ¿crees que eres un buen prinsider? Eso tiene que ser un guillón pagado por guardes. Soy los guardes, pero sabes que a ti no me jodes, yo soy como los guardes, contenedores, ¿quieres los guardes? Pues traeme a tus brothers. ¿Sabes qué? Los guardes, fuente, jugando, trabajadores, universidad, si esa que eres el mejor manita, me ha costado que las reproducciones son de mi carrita. Soy de mis carrita, esta viene de misca y lo irrita, porque sabes que aquí es tan bueno, el freestyle va a superar hasta el mismo flueno. Soy de miscarita, me lo dice compañero, ¿tú quieres repite eso de su mano, compadre? Pues desvila la cepa, y te la toma a Kaiser. Soy de Kaiser, ¿me ayudas? Porque tengo alguna duda, también soy el lo lírico. De ahí, ven y tu canto en los índigos. Pero mírame el contigo, es verdad, o sea, la sucesión de equilibrio. Levantame la mano, ahora sin ser más estético, es muy difícil. Me llamo Pedro, pero te the caen peligro. Les digo, me llamo Pedro, pero te quita el peligro. Es tío, levanta la mierda, te suelifico, te vuelvo de mierda. Yo no soy Pedro, pero sí que pico piedras. Pero me llamo, pero me llamo, levanto de las manos, yo no soy el esposar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Réplica! Me tienes en la tarima Me encanta cuando la gente se pone así Es mi maestro, es el tutorial Pero yo estoy en Torrios y eso es muy letal Selección natural Selección natural Esta vez el sonico no te pudo ayudar A la grave residente en el suministado Pero ten por seguro que ganó igual Seguro de tempo, es duro ser Inferno, lo tiro si, lo es un culo ser Que te convierta a ti, mene donde Tienes que entregar un suerte Que te vienes a los cinco yoteras Es para dos, uno en la silla A la luz, a la luz, a la luz A la luz, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz A la luz, a la luz, a la luz, a la luz A la luz, a la luz, a la luz, a la luz A la luz, a la luz, a la luz, a la luz Es que el diablo, no se cansa de costarlo No es el diablo, eres un coyote Con el rabo largo Soy el coyote, soy un correcaminos Decían que era el diablo, el maldito asesino Pero lo escucharon los latinos Un día habló y se dieron cuenta Que era un ser divino Que era un ser divino Me lo dice mi colega Yo soy el correcaminos, buen coyote seda Llevo riendo, me detí toda la serie entera Si lo quieres, el correcaminos Tip, tip, sí Yo le mando en el pico, que es Tip, sí El correcaminos contra mí Mariba Agua en el escenario Está sonando Tip, sí Mírame cómo se lo digo Ay, Dios Mírame cómo se lo pido Hay un tío que se llama Capela Amigo Y saben cómo le llaman El correcaminos El correcaminos El correcaminos El correcaminos A Capela Yo soy de mesa y coyote Amigo Así que voy a tumbar A las dos corres Yo soy el correcaminos Me besen el camino Y corres Me besen el camino Y corres Hay una cosa que me parece genial No tengo que correr si te veo en el camino, chaval Porque con el otro ojo estás decidiendo si me tragas a mí o a los demás Muy bien aquí, con el otro a los demás Con uno veo hacia adelante y con el otro veo atrás ¿Y te acordaste que te me ha salido miedo, hombre? Es como soy bizco, en tus ojos el miedo y se mira al todo Ay, me encantan Me encantan todos Todos ellos me encantan Y bueno Tengo que decir que me encantó esta batalla O sea, yo sentí como que Una vibra muy bonita O sea, estaban los dos como disfrutando Los dos estaban relajados Tiraron timas Tiraron rimas Que de verdad me hicieron mucha gracia Y no sé, a mí me encanta esto Además al final que todos van Y se abrazan O sea, me encanta Me encanta Yo siento que entre ellos Hay una vibra muy bonita entre todos Y eso a mí me encanta Y no, de verdad está muy bueno Bueno, entonces Eso fue todo por el video de hoy Dejen en los comentarios A qué otras batallas quieren que reacciones Déjenme los links Porque a veces me dicen Reacciona esta batalla Pero hay demasiadas batallas Este, hay demasiadas batallas Sobre esos dos Freestylers Si me entienden Y como que No sé a cuál reaccionar Déjenme los links A los videos Que quieren que reaccione Así hacen como que El trabajo por mí Y bueno Eso fue todo por el video de hoy Si les gustó Pueden regalarme un like Si sintieron una conexión conmigo Suscribirse Y hasta un próximo video Mua